Y nos envía un mensaje el señor Jesús Contreras y él nos hace una pregunta, oye, buenísima para desarrollar, ¿no? Él nos pregunta cuáles son las recomendaciones que le podemos dar para realizar la primera asamblea de copropietarios. Esa donde la constructora hace entrega de la obra, de la construcción, ya se desprende de la administración del condominio y le da vida a esa primera junta de condominio y el inicio de esa comunidad, ¿no? Es interesante. Yo he asistido a muy pocas constituciones, Elía. La verdad que siempre que he visto los condominios ya tienen algún tiempo funcionando con sus juntas de condominio. Pero creo que esa primera oportunidad es indispensable, sería una ocasión buenísima para poder mostrarle a la gente que una asamblea de condominio, como dice Horacio Torres, que es una verdadera fiesta, ¿no? Una fiesta a la cual se invita a todos los copropietarios a la oportunidad de socializar, de saber quiénes son nuestros vecinos y de empezar a enseñarles cómo se hace el proceso de toma de decisiones. Entonces creo que el poder tener una agenda bien definida, poder tener un moderador que lleve adelante el uso de la palabra, poder explicarle a cada uno que tienen una intervención de algunos minutos y que pueden tener máximas intervenciones, hacerlo muy dinámica, le puede dar una idea a la comunidad, la idea de organización y la idea de orden, ¿no? Esas son las recomendaciones que yo he podido observar en las oportunidades que he ido, por supuesto unido a esas recomendaciones que siempre damos, de tener a lo mejor un premio para cenar, una rifa, agradecerles a todos la atención, preparar un pequeño refrigerio al final de la reunión para que todos puedan compartir y conocerse un poquito más, ¿no? Pero legalmente tiene las mismas características de una asamblea ordinaria o extraordinaria, solamente que hay que velar porque el acta que se imprime en el libro de acuerdos sea verdaderamente un acto jurídico, poder colocar los nombres y las identificaciones de esas personas que van a ocupar los cargos de la Junta de Condominios con su nombre, con su cédula de identidad, aprovechar de abrir una carpeta con las cédulas de identidad de todos los copropietarios para el momento de tomar decisiones y no tener nada más que, oye, mire, el señor de los lentes del penjado, sino tener la identificación completa y poder unir lo que es el ambiente o esta parte comunitaria con la parte legal, con el aspecto legal del condominio como es un acto jurídico que representa la asamblea de copropietarios. Te escuchamos, Elías. Ok, seguimos aquí en esta respuesta que le dimos al señor Jesús Contreras. Aquí estamos, Tibaire, disculpa. Ok, no, no, tranquilo, ya entendí. ¿Cuáles eran estas recomendaciones? No sé si puedes darle otra recomendación al señor Jesús. Sí, es la asamblea constitutiva, Tibi, es la asamblea fundacional, entonces es un momento para la historia y hay que cuidar muchísimo de los detalles de la organización, del ambiente de la sala, del registro de asistencia en la primera oportunidad. Yo diría que se podría invitar, convidar a cada vecino a que previamente o ese día presente su documento de compra-venta para ya de una vez empezar a hacer un registro muy completo, pedirle todos los datos, su WhatsApp, su cuenta de correo electrónico, su presencia en redes sociales, el número fijo, el número CanTV, tener una pequeña encuesta para hacer el censo, a qué se dedica tu esposo, a qué se dedica tu esposa, cuántos hijos tienes, quiénes viven en el hogar, tienes trabajadores frecuentes que visiten tu vivienda. Es un momento fundacional, inicial, realmente que no hay que desaprovechar. Y, por supuesto, toda la preparación previa porque hay que tener listos ya los tres libros, por supuesto, notariados, ¿no? El libro de actas de asamblea y el libro de actas de la Junta de Condominio y también todo el libro administrativo, contable, el libro de la transparencia, como lo llamamos en las reuniones con los vecinos, ¿no? Tener todo eso listo y en esa redacción, pues, destacar, Tibaire, que es el inicio, porque luego el día del cumpleaños del edificio, el día del cumpleaños, el aniversario de la Junta y las fechas posteriores de las asambleas anuales van a estar determinados por ese momento. Es un momento muy importante, es la primera cita, pues, es el primer día del colegio de tu hijo. Es un momento importante y prepararlo muy bien para tener unos recuerdos muy bonitos de esa circunstancia. Ah, y haber conversado, Tibaire, sería terrible que en esa primera reunión se diga, bueno, ¿quiénes van a formar parte de la Junta de Condominio? Y parezca una feria de los mochos, ¿no? Y nadie levante la mano. No, la idea es haber conversado previamente, quienes se quieren postular para principales, para suplentes, el rol del presidente, también es un orgullo ser el primer presidente, el primer secretario, el primer tesorero, pero eso hay que tenerlo listo, eso hay que haberlo conversado previamente para que fluya. Sí, así como tú bien lo dices en los talleres del ABC de la Junta de Condominio, la preparación de una asamblea es el mensaje que le mandamos a la comunidad de compropietarios. Sí, señor. Eso es, cuando los vecinos ven una asamblea bien elaborada, bien preparada, bien convocada, con muchísima información, con muchísima alegría, se pueden animar muchos más a asistir a que algo que no lo vean bien organizado. Entonces, estas son las cosas que no están en la ley de propiedad horizontal, sino que la experiencia y el día a día y la comunidad nos enseña que debemos hacer.